Te contaré una historia, de algo que me sucedió hace tiempo, que me tenía atormentado todas las noches, cuando tenía 9 o 10 años la fecha no la recuerdo, fuimos al campo a trabajar yo y mi hermano mayor, ya que eran vacaciones, nuestro padre nos mandaba a trabajar las tierras de vez en cuando, estuvimos aquí trabajando, yo estaba bien no hacía cosas difíciles como los demás, mi hermano y yo dormíamos en una tienda, en el campamento, todo estaba bien, hasta que una noche, cerca de las 11 pm, teníamos que llenar de combustible una maquina, así que salimos yo y mi hermano de la tienda, yo tenía que iluminarle mientras el cargaba combustible, cuando ya íbamos terminando, yo dirigí la linterna así a mi derecha, mala decisión, Iluminando a una criatura que nunca jamás había visto en mi vida, estaba cerca de mi, era alta como de 2 metros, tenía una cabeza pequeña, su cuerpo no lo logre ver bien, porque mi mirada estaba aterrorizada, mirando sus brillantes ojos rojos como el fuego del infierno, quedé aterrorizado, no sabía que hacer, me quedé parado allí por unos segundos esperando lo peor, creo que mi hermano también lo vio, pues dijo rápidamente que apagara la linterna, yo no sé cómo, pero lo hice, y rápidamente corrí a la tienda, temblando me tape con las sábanas y mi mayor deseo era que llegue el día siguiente, esa noche no pude dormir temprano, pues esa criatura estaba en mi cabeza, ya al día siguiente, conté lo que había visto a un mayor, él me dijo que debía de alumbrarle para ahuyentarle, no estaba seguro de eso, esa ciruta negra de la criatura que vi esa noche, se me quedó grabada de por vida, siendo mi mayor temor en esos tiempos, mi hermano mayor dice que no recuerda nada de eso, cada vez que le pregunto sobre esa noche, he intentado descubrir que cosa era esa, pero ya me vendí, ahora ya que puedo, te cuento esta historia e intento describir tal como recuerdo a la criatura con este dibujo, la cual apogué, la criatura del bosque nocturno.